Todas las cosas que hemos pasado juntos Llenan de fuerza nuestro mundo Nos une un sentimiento muy grande Por el que voy a luchar Yo solo quiero a tu amor Yo solo quiero estar junto a ti Yo solo quiero tu amor Solo quiero conquistar tu corazón Yo solo quiero tu amor Y nada más Y pasa el tiempo y no pasa el momento En que no quieras separarme de ti Eres princesa de mis sentimientos Ángel caído que me conseguí Eres destino de todos mis tiempos Mi amuleto, mi felicidad Quiero que guies todos mis momentos De aquí hasta el fin Yo solo quiero tu amor Yo solo quiero estar junto a ti Yo solo quiero tu amor Solo quiero conquistar tu corazón Yo solo quiero tu amor Y nada más Abre los ojos para que veas bien El mundo mágico de mi querer No hay fronteras que no pueda pasar Un corazón que por ti volará Una esperanza Una esperanza, una eternidad Lo que queramos podría durar Dame la mano y acompáñame Dan boys a volar Yo solo quiero tu amor Yo solo quiero estar junto a ti Yo solo quiero tu amor Solo quiero conquistar tu corazón Yo solo quiero tu amor Y nada más Solo me falta tu decisión De aquí depende este gran amor Cruza la línea de la felicidad Y dame tu corazón Yo solo quiero tu amor Yo solo quiero estar junto a ti Yo solo quiero tu amor Solo quiero conquistar tu corazón Yo solo quiero tu amor Y nada más Llegó el momento Llegó el momento de tu decisión Vivo anhelando con el corazón Abre los ojos y dímelo Yo solo quiero tu amor Yo solo quiero tu amor Yo solo quiero tu amor